¡Suscríbete al canal! La premiación se clasificó en cinco categorías. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria como el trámite más ágil por la eliminación del trámite de expedición de permisos de funcionamiento. El servicio de rentas internas como mejor solución electrónica por el registro de transferencia de dominio de vehículos motorizados y transporte terrestre. El Ministerio del Ambiente por la solución de emisión de registros ambientales. El Ministerio de Inclusión Económica y Social obtuvo la distinción por el otorgamiento del bono José Joaquín Gallegos Lara. Y el Ministerio de Educación por la matriculación en escuelas y colegios. El Comité de Simplificación de Trámites a través de su portal Tramitonto hizo levantamiento de todos los trámites administrativos que resultan engorrosos para la ciudadanía. Hacía simple, solo el año pasado, ocho millones de personas que dejaron de acudir a la ventanilla o a una dependencia pública hicieron su trámite en línea o derechamente no hicieron su trámite. En el 2014 se estableció una línea base de 9,39 requisitos por trámite. El proceso actual demanda 3,18 requisitos promedio. Estefanía Montes de Oca, Gama Noticias.